Señores, qué sorpresa. Comparta este video, por favor. Y quiero dejar bien claro que con este video no buscamos reírnos de la situación que está atravesando esta persona. Para nada. Porque hoy es él, mañana puedo ser yo o cualquier otra persona que yo conozca. Pero aquí hay un mensaje claro y se cumple esa famosa frase de que hoy eres martillo y mañana tú puedes ser el clavo. Hernán Richard, comunicador, talento de la plataforma de Luini Corporan, es una persona que si tú lo comparas en lo que siente la gente cuando lo ve con alguien de la plataforma de Santiago Matías, es con el apellido Arbelo ese. Mi madrecita. Si son dos gente, mano, mira que. Ay, Dios santo. Pero van a escuchar esto. Miren aquí. Yo no se lo he comentado a nadie, pero anoche sí yo pensé renunciar de la plataforma. La verdad, me he sentido abrumado estos días porque no he tenido... ¿Paz? ¿No has tenido paz? De allá arriba me tiran de otra plataforma. No hay una de las cuales en las últimas horas no se haya hablado que no sea de mí. Por algo que no me arrepiento, porque yo no tengo por qué arrepentir. Porque es muy fácil de la ligereza decirte a ti, rata, chopo, criticarte hasta la forma... Criticarte hasta la forma de como viste. Y cuando tú intentas defenderte, tú eres peor. Te voy a dar el mejor consejo que me han dado en los momentos más... Diablo, mano. Diablo, mano. ¿Dónde está ese tipo? Concha, el que le mete al bloque todos los días hablando de Yailin. Y ahí no le saca, no le saca, no le saca. ¿Dónde está? Te va a poner de pariguayo a leer comentarios para sentir la presión. A responder a Yailin. Dime. ¿Qué pasó? Estaba aburrido, no había nada que ver en Netflix. Que entraste al Yailin y te pusiste a leer comentarios también. Y pudiste vivir, sentir, degustar un poco de eso que provocas en otra persona por cada comentario que tú haces. ¡Wow, man! Por un momento siéntate, reflexiona y mira un poco cómo o sea, imagínate un poco cómo pudiera sentirse Yailin, por ejemplo. Yailin, porque Internet está ahí, Google, YouTube, Facebook, los videos andan por ahí en TikTok, Instagram. ¿Qué fue vestida así? ¿Qué qué sé yo? ¿Qué? Todas vainas. porque hay que meterle al bloque con Yailin. Va, mano, mira, óyeme. Lo tuyo y lo calma. Tres gatos, son tres gatos que te están comentando. Tres gatos. Yo no he visto plataformas refiriéndose a los comentarios que tú haces. son los seguidores que te comentan. Pero a Yailin son los seguidores, las plataformas a nivel nacional, a nivel internacional, artistas. Ya no han salido artistas diciendo tuve con ella, ya eso como que ese sonido ya pasó. ¿Cómo crees que se siente la chivirica? o cómo se ha sentido, mano? Si no se siente igual que tú, se siente peor de ahí. Peor de ahí. Pero ¿sabes qué? Ella no ha salido en Instagram, en un video, a decir que ya no aguanta los comentarios de la gente. ¿Eh? Cada vez que hace un like, es que ya diciéndole de todo a todo el mundo, no dando pena ni lástima. no. ¿Qué te digo? Como dice la influencer Alessandra M. ¿Qué te digo? Aguántala. Aguántala. Coméntalo, compártelo y dale like.